Hola que tal amigos de Xtreme Vice Audio Car, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a realizar nuestro primer grabado con el router CNC Y va a ser un cajón para un subwoofer Rock Series de 12 pulgadas Aquí tenemos la tapa superior que va a ser donde vamos a poner el grabado Ahí está el cajón, aún faltan varias piezas por poner Pero pues antes de terminarlo tenemos que realizar ese grabado Como pueden observar amigos aquí lo tenemos Esta es la pieza de MDF que vamos a utilizar Vamos a poner play para que vean como tiene que quedar Así es como nos tiene que quedar nuestro grabado en nuestra tapa superior Como pueden observar dice Rock Series que es la marca del subwoofer que van a poner Y pues Tony, que fue un hombre que el cliente le quiso poner Así es que en lo que nosotros nos ponemos a realizar esos orificios Vamos a dejar al router CNC grabando esa tapa Así es que comencemos Vamos a poner la tapa superior En el router Ahorita como pueden observar aún no le fabricamos su mesa Pero pronto se la vamos a fabricar porque si hace mucha falta Ya está todo listo para comenzar a grabar La profundidad que tendrá el grabado es de aproximadamente 3 milímetros Y aquí ya tenemos nuestro diseño Ahora pues ya solamente vamos a mandar a cortar Y aquí ya tenemos nuestro diseño Y aquí ya tenemos nuestro diseño Listo amigos Como pueden observar se ve muy bien el grabado que se realizó Como les menciono la profundidad es de 3 milímetros Y pues al parecer es una buena profundidad para los grabados Pienso yo que pues ya pintado se vería muy bien Ah no Ah entonces ¿cuál es? ¿Cómo va? Y bien amigos Como pueden ver ya quedó la tapa personalizada Y ya estamos por montarla Corte ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bien amigos Este es el acabado final de nuestro cajón ¿Qué tal les parece con su grabado? Que pues si resaltaría bastante más Con las letras aún Bueno que fueran pintadas Pero pues este cajón es en acabado natural ¿Qué tal les pareció amigos? Espero que les haya gustado este video Si así fue por favor dejen su pulgada arriba Y si alguno de ustedes también quiere su cajón Con un grabado personalizado Con gusto se los podemos realizar Estos cajones Como saben los pueden encontrar en la descripción de este video Gracias por ver Y nos vemos en el próximo video con más AudioCard ¡Adiós!